Escenas del capítulo anterior, los espectros tomaron el control El ruido blanco en la televisión, me pregunto si es mi imaginación Cuando llego a casa, desconecto el teléfono, siento afuera alguien Me registra todo el tiempo Me registra todo el tiempo Me registra todo el tiempo Ellos dicen que vienen para salvarme, pero en realidad solo quieren borrarme Voces de robots que me llegan de lejos, puedo detectar que no es algo sincero Ellos dicen que vienen para salvarme, pero en realidad solo quieren borrarme Entonces este robot que me llega muy lejos Puedo detectar que no es algo sincero Escenas de la cotidianeidad No parecen ser casualidad Me dicen que me tengo que calmar Sé muy bien que esto es real Cuando llego a casa Desconecto el teléfono Siento afuera a alguien Me registra todo el tiempo Me registra todo el tiempo Me registra todo el tiempo Ellos dicen que vienen para salvarme Pero en realidad solo quieren borrarme Entonces este robot que me llega muy lejos Puedo detectar que no es algo sincero Ellos dicen que vienen para salvarme Pero en realidad solo quieren borrarme Voces de robot que me llega muy lejos Puedo detectar que no es algo sincero Ellos dicen que vienen para salvarme Pero en realidad solo quieren matarme Voces de robot que me llega muy lejos Los pueden detectar que no es algo sincero Y si no es algo sincero Lojas de comprarme Volera a uno mismo Y si no deslajo Lejos dicen que vienen por madre ¡Gracias! ¡Gracias!